Buenas tardes, gracias presidenta, señorías. Es mucho tema para cinco minutos y además son dos PNLs distintas. La nuestra está muy trabajada con colectivos de familias acogedoras. La que presenta el Partido Socialista también nos parece correcta. Nos hemos hecho mutuamente un par de pequeñas correcciones que aceptamos por las dos partes. A ver qué me cabe en estos cinco minutos. Una sociedad feliz, una sociedad pacífica, es una sociedad en la que hay equidad. No son las sociedades más ricas, sino las sociedades en las que hay menos diferencias. Siempre se habla de la escuela como ese lugar en el que estas diferencias de nacimiento se igualan. No solamente la escuela, sino desde el momento del nacimiento. Con lo cual, posteriormente, una compañera defenderá una PNL sobre la educación de 0 a 3, también tan importante. Desde el momento del nacimiento se establecen esas diferencias en alimentación, con lo cual también en desarrollo, en estimulación sensorial, en acceso a los juegos, a los libros, a la música, a la belleza, en contacto con la naturaleza. Todo esto va a definir nuestra personalidad y va a definir nuestro futuro. Queremos esta equidad para todos nuestros niños, para todas nuestras niñas. Con lo cual, tendríamos que tener un especial cuidado con las familias vulnerables, con las monoparentales, con las minorías étnicas, pero aún más en niños y niñas y adolescentes desprotegidos, con los menores no acompañados o los menores tutelados por la Administración. Recientemente, creo que fue en febrero del 2018, el Comité de Naciones Unidas detectó importantes carencias en España en la atención a nuestros menores y emitió una serie de recomendaciones que reproducimos en nuestra PNL. Les invito a leerlas porque son todas muy interesantes. Y hace mucho hincapié en el apoyo que deberían recibir las familias antes de que situaciones complicadas lleven a la separación de las familias y sus hijos y sus hijas. Piden sistema de prestaciones familiares y asignaciones por hijos para familias en peligro de pobreza o monoparentales, familias numerosas, niños privados de un entorno familiar. Pero es cierto que en algunos casos esta separación de los menores de sus familias se hace inevitable. Y ahí se insiste muchísimo y pedimos encarecidamente que ningún menor de tres años vaya a una residencia, que todos ellos puedan ser acogidos por una familia. También es muy importante el apoyo que se da a los niños y niñas tutelados una vez que cumplen los 18 años, que si están en una residencia sencillamente se quedan prácticamente en la calle y cuando están en una familia a esa familia no se les reconoce ese adolescente como parte del núcleo familiar y que se pueda acoger a los beneficios que como tal tendría. En este aspecto la PNL del PSOE presta especialmente atención a este punto que nosotros también apoyamos. Nada más. No sé si se ha hecho llegar a los demás grupos las modificaciones que hemos hecho, la enmienda nuestra supongo que sí, y la modificación posterior que ha aportado el Partido Socialista supongo que también a la hora de la votación.